Esperamos que les guste. Gracias por venir a los músicos de Perú. Eres un pez, un burro que durante años trabajaba mucho para sus dueños. Día tras día llevaba posadas, posaste señas hasta el molino. Pero el burro se hizo viejo. Ya no podía trabajar tanto. Un día escuchó a su dueño hablando de él. Decía que ya no la necesitaba. El burro se preocupó. ¡Ay no! ¿Qué harás conmigo? Tengo que huir. Ir a Bremen. Allá puedo hacer un gran músico. A Bremen, pronto me iré. Allá quiero llegar. Allá nuestra música tocaremos. A la gente le va a gustar. Un hi-hahu dare. Un hi-hahu dire. Un hi-haki. Un hawaya. Por todos lados. Así a Bremen nos iremos. Allá queremos llegar. Así el burro se fue esa noche. No había ando mucho cuando vio un perro estando en el suelo. El perro se veía débil. Además parecía triste. El burro se acercó a hablar con el perro. ¿Qué te ocurre, amigo mío? ¡Ay de mí! Ahora que estoy, ya fui débil. Ya no puedo casar. Mi dueño dice que ya no necesite. Me asusté así que voy a huir. Ahora no sé qué voy a hacer. Ir a Bremen conmigo. Vamos a hacer músicos. ¿Quieres venir? Me encanta la idea. Puedo guardarme las melodías. Así a Bremen nos iremos. Allá queremos llegar. Ahí nuestra música tocaremos. A la gente le va a gustar. Un hi-haki. Un hawaya. Por todos lados. Un guá guá dare. Un guá guá dire. Un guá aquí. Un guá. Allá. Todos los guá guá guá. Así a Bremen nos iremos. Allá queremos llegar. Entonces el burro y el perro partieron hacia Bremen. De pronto vieron un gato sentado en el camino. El gato tenía el cara más triste que el burro y el perro hubieran visto jamás. Pararon para saber que la pesca usaba. Hola, amigo. ¿Por qué estás tan triste? Ahora que estoy viejo y mis dientes ya no están afilados, no puedo cazar ratones. Mi dueño ya no me necesita. No sé qué voy a hacer. Ir a Bremen conmigo. Con nosotros. Eso es lo que harás. Vamos a hacer músicos. ¿Quieres venir? Buena idea. A mí me encanta maullar. Así a Bremen nos iremos. Allá queremos llegar. Allá nuestra música tocaremos. Nos vamos, tenemos talento musical. Un hi-ha-ju dare. Un hi-ha-ju dire. Un hi-a-ki. Un ha-wa-ya. Por todos lados hi-ha-ju. Un gu-a-ju dare. Un gu-a-ju dire. Un gu-a-ki. Un gu-a-ya. Por todos lados, gu-a-gu-a. Un miau-miau. Dare, dare. Un miau-mi-am. Tire, lire. Un miau-a-ki. Un miau-a-ya por todos lados. Miau-miau-miau. ¡Hacia el breve nos iremos! ¡Allá queremos llegar! Los tres músicos caminaron un poco más y llegaron a un volador. Ahí escucharon a un beso que cantaba tristemente. ¡Ki-ki-ri-ri-ri! ¡Ki-ki-ri-ri-ri! ¡Vaya! ¡Tu canto es muy triste! ¿Qué te pasa, amigo? Yo canto para desfavorar todas las mañanas, pero él canta un riego de su trato. Ya no necesito de mi canto. Ahora canto ¡Ki-ki-ri-ri-ri-ri-ri-ri! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? Quiero beber con los otros. Vamos a hacer músicos. Con tu hermoso canto seríamos un grupo maravilloso. ¡Ki-ki-ti-si! ¡Crees un gran Adel! ¡Vámonos! Hacia el breve nos iremos. Allá queremos llegar. Ahí nuestra música tocaremos. Nos vamos a divertir. Un hi haku dire, un hi haku dire, un hi haki, un hawa ya por todos lados. Un hua gua dare, un hua gua dire, un hua aquí, un hua ya, todos lados. Un hi hami ha, dare dare, un hi hau ya, dire dire, un hi haki, un hawa ya, por todos lados. Un hi haki dire, un hi haku dire, un hi haka, un hua ya, un hua ya, por todos lados. Hasta breve nos iremos, allá queremos llegar. Los cuatro músicos caminaron hasta la noche, por fin vieron un muñequilo que decía breve. Bailaron de emoción. También estaban muy cansados. Quieren descansar. Llevo a Luz de un casita en el camino. Se acercó a la viento. Pero de una era tan alto como para mirar al viento. Entonces el perro se perdió sobre el duro. El gato sobre el perro. El gajo sobre el gato. Y así puedo mirar al viento. ¿Qué ves gallo? Hay muchas leyes cercanas a un mes del pato. Comeré llorcioso. Comida. Me muero de hambre. ¿Qué haremos? Tenemos que sacarlos de la casa. Tengo una de. Escuchen con atención. El gallo le susurró su plan. De repente los cuatro caminaron a cantar. Hacieron mucho rido. Cuando los ladrones corrieron de los animales. Salieron de la casa. Corriendo y gritando. Los cuatro músicos entraron a la casa. Allí comieron hasta que el gato. Entonces ya era hora de dormir. El burro se durmió sobre el suave paso. El burro se durmió. El burro se durmió. El ladrón entró a la casa. Tenía frío. Se acercó a la gimnea para calentarse. Ahí estaba el gato que le transmite la cara. El ladrón corrió hacia la puerta principal. Ahí está la perro. Se asustó y le mordió un pierno. El ladrón corrió hacia la puerta principal. Donde tropezó con el culo que le dio un patada. Todo ese río despiertó al gallo que empezó a chillar. ¡Kiri, kiri, kiri! El ladrón corrió hacia sus amigos. Hay cuatro monstruos adentro. Uno me fa... Uno me... Gracias. Otro me morrió. Otro me apiato. Y el otro Cristo aquí voy por ti. Cuatro monstruos. ¡Vamos aquí! Y los ladrones dejaron el pueblo y nunca más supa de ellos. Pero los cuatro músicos se quedaron ahí. Cantaban todas las noches en Bremen. Donde llegaron a hacer los famosos músicos de la idea de Bremen. imp casamos. ¡Vamos aquí! Paz obsessed con el Awards m Broetending. ¡No me apiato! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! G ад, ¿riada deГ,generation, Gracias.